Vamos a noticias internacionales, pero que también involucran a nuestro país. Un juzgado de primera instancia de Madrid desestimó la demanda promovida por el exministro del Interior, Carlos Bielman, que pedía que se suprima el acceso al documental contra la impunidad, que él mismo considera difamatorio y que se puede ver a través de YouTube. El juez entiende que a medida que se solicita la supervisión cautelar de este video, no es útil ni necesaria, por lo que viene a solicitarse es una ejecución anticipada del fallo, que en modo alguno puede decretarse conforme se ha pedido.